Hola, bienvenidos al canal de Escoma. Vamos a elaborar una receta con melón. Ya veréis qué fácil y qué rápido. Una vez cortado el melón, aprovecharemos una de las rodajas para quitarle la corteza. Estos cuchillitos de Escoma cortan fantásticamente bien. Vamos a usar nuestra mandolina. Esto es la línea Handy de Escoma. Paso por aquí. Y aquí debajo lo que obtenemos son unas láminas prácticamente transparentes de melón. Veis que es un trabajo bastante fácil. Si a alguien le da miedo, tiene un protector. En este caso vamos a utilizar dos tipos de jamón. Por darle un poco de rollito. Extendemos el foie sobre la tabla. Extendemos las láminas de melón. Hay que intentar que se solapen como medio centímetro. Que monte una encima de otra. Vamos a poner un poquito de ensalada. Muy poquita. Vamos a incluirle un poquito de tomate. Aquí tenemos un poquito de jamón de pato. Hemos puesto los dos tipos de jamón. Ahora vamos a aliñar con unas gotitas de nuestra vinagreta de soji naranja. Podéis ver la receta de esta vinagreta en nuestro canal Escoma en YouTube. Y ahora rulamos. Y ahora rulamos. La cuchara es un gran invento. Nos va a permitir hacer una lágrima perfecta. Acabamos con unas escamitas de sal. Y la sorpresa, como no, está en el interior. Otra propuesta de Escoma. Espero que os guste. Podéis ver esta receta y otras parecidas en tescomaonline.es. Gracias.